En el video de hoy estaremos jugando a StumbleGuys Pues en el video de hoy como estaremos jugando a StumbleGuys Es un juego la verdad muy conocido por todo Y entraremos en partida Y chicos por aquí estamos entrando en partida Y a ver que mapa toca En primera ronda a ver Que cargue esto a ver Vamos un segundito A ver a ver a ver Que nos ha sacado chicos que mal Pero chicos díganme algo que les parecería si jugamos esto mejor Si está muy bien jugamos esto Y chicos por ahora tenemos ocho coronas Yo las he ganado mucho antes y así Y vamos entrando por aquí Chicos vamos entrando en partida Y el mapa de Superwater Park Si te vamos a jugar Vamos Por aquí Me ponen la cabeza de él Y gracias a eso me ayudó bastante Ok Como saben no tengo emotes Especiales como la patada y así Vamos 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 No Ay me choco Brinco aquí Uy Llego de milagro Llegué de milagro Vamos Vamos que bien Ok Por ahora va bien Oh Chicos 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 Oh Oh Chicos Chicos Oh Oh Chicos Como pasé hasta aquí Que increíble Creo que por ahora voy primero Oh Que Que pedazo de salto Que salto Que hice No 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 Que me pasa Que me pasaron Que ya estoy haciendo No me pasaron Pero llegó el segundo A la meta A ver que va bien Uy que pro Uy que pro Uy que pro Uy que pro Llego A ver A ver uno más Uy que pro 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 Uy, qué pro, 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 uy, qué pro. En Save Mr. Beast, me acabas de decepcionar. ¡No! Pues bueno, aquí vamos a la segunda ronda. Jugaremos tres partidas. Esta es la primera. Y a ver cuál es el segundo mapa que nos sale. Ah, sí, sí, es verdad. Se me había olvidado. En todas las rondas toca Superwater Park. Por aquí. Vamos aquí. Esperamos esto acá. Acá. Y esto. Nos movemos acá. Está el Saúl Pro 12. Hashtag 12. Saúl Pro 12. Por ahora quiero que sepan que se hace junto a un youtuber. Que tiene dos suscriptores. Se cae igual que yo. Esto no tiene sentido. No, no, no. Que no me explote. Que me explota. Lo que no quiero. Y lo que no quiero que me pasa. Yo me lo creo. Ya llegué bien. Normal. Vamos por aquí. No. Me morí. No sé si llego. No sé si llego. No sé si llego a la meta, eh. No, lag. Pero seguimos en la partida. Unas mal salidas se le dio un poco. Vamos. Vamos. Vamos por aquí. Qué bien. No, no, no. Qué mal. No, no voy a llegar, creo. De último, chicos. De último. De último. De último. Pasamos de últimos. Y vamos a la final. Con esto podemos ganar la nueva ficha que salió que se llama Super Tokens. Para sacar esquines. Uy. Super Lava. Pero es el de Slide. Oh my God. A ver. Vamos por aquí. Nos vamos por aquí. Y. Vamos. Vamos. No. Lo creo. Lo creo. Es que si tocara el normal y ganara yo. No. Llegué cerca de la meta. No me la puedo creer. A ver. Vamos a recoger esto. Y nos dieron Super Tokens. Chicos. ¿Qué dicen? Hacemos una tiradita. Vamos. A ver qué fichas me tocan. Hago unas fichas buenas. Cinco de este legendario. Bueno. Está bien. Digo. Que legendario. Míticos. Perdón. ¿Entramos en una partida normal? ¿O entramos en esta? Está. Es algo cara. Yo diría que mejor en esta. Es más barato. No quiero gastar todas mis gemas. Y seguro voy a perder. Sí. Porque me gasto todas esas gemas. Y por aquí vamos. En la segunda ronda. De ahí solo jugaremos. Digo. Segunda partida. Perdón. Y ahí jugaremos solo una partida más. Chicos. Lo que intentaremos aquí será ganar la partida. Y aquí lo seguro es no ponerse. No ponerse a hacer como burla. Haciendo como que. Me voy a caer y. Y volver. Como que. Ah. Me caigo. Y vuelve. No. Eso. Eso no es. Como estar haciendo eso que yo acabo de hacer. Lo han visto. Así es. Por afuera. Ah. Me quedo aquí. Me caigo. Ayuda. No. No me caigo. Eso no lo hagan chicos. Por favor. Eso se lo recomiendo para ganar las partidas. Oh. 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 Dios mío. Lo que me acaba de salir. Qué truco. Vamos. Vamos. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Quiero ver si hay algún momento en el que matamos alguna salvada. Ojalá. Ojalá. Es bien. Ese como. Como es. Lo atravesó. Creo que. Uno lo atravesó. Eso creo. Desde. Acá. Salto acá. Desde acá. Acá. Y con esto brinco. Sí. Gano. Llegamos a la segunda ronda. Y a ver qué. Qué. A ver qué es lo que pasa. Porque. Yo voy a decir a ver qué mapa toca. Pero ella se sabe que va a tocar. Lo que es legendario. No importa. Qué tan largo sea el video. No importa. Vamos a ganar esta partida. No importa. No importa que. Esto dure una hora. Pero vamos a ganar la partida. Esas 20 gemas. Van a valer la pena. Vamos a intentar ganar la partida. Con todo. Oh. Vieron cómo se atravesó. Vamos. Oh. Vieron cómo atravesé. Es fácil. Oh. Vuelvo a atravesar. Qué bien. Está algo fácil atravesar. Vamos. 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 Oh. Qué bien. Si no hubieran roto el vlog. Igual yo lo hubiera roto. Y aunque no lo rompí. No. Pero ven. Ven que me sale muchas veces. Me sale muy seguido ese proti. Desde ahora. A ver. Oh. Vamos. Vamos. Y pasamos a la final. Chicos. Vamos a ganar esto. Sea como sea. Chicos. Esta tiene que ser nuestra victoria. No importa cuánto dure esto. Hay que ganar. Vamos por la victoria. Vamos. Vamos. Sí. Estamos en una final. Sí. Vamos. Menos mal. Casi. Ahí se estaba quedando uno. A ver. Proti. No. 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 Chicos. Llegamos a la final. Y perdemos. Pero. A ver. Creo que serán unas gemitas. Creo que. Que era un. Que gastamos. Sí. Unas 20 gemitas. Y aparte. Nos sigo otras 20 por acá. 100 gemas. Quiero ver si hay algo de 100 gemas. Por aquí. Chicos. Abrimos esta. Lo que pasa es que esta es mítica. Y lo que quiero. Lo que quiero ver es si. Este skin es. Por los puntos. O es. Conseguida o reconseguible. Creo que el skin. Era esta. Cierto. La. Ah no. Es una ciega. Muy bien. A ver. Una como ciega. Ahí me queme. No. Es. Es. Es conseguir. Es conseguirle así nada más. Ok. Que vamos a ver. Vamos. A abrirla. Donde estaba. Acá está. Vamos a abrirla. Y. Y. Ah ya la vi pasar. No. No. 30 de esos. No. 10. 10 de los. De los de este. No. Que estafa. Pues chicos. Hasta aquí el video de hoy. No olviden dejar su like. Suscribirse al canal. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.